Cuando me vine de abajo Él hace que nace conmigo Y yo hace que nace con él ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Viva la patria y la libertad Viva la patria y la libertad Viva la patria y la libertad ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Viva la patria y la libertad Ayúdeme a hacer el ruedo ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde estará? ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Viva la patria y la libertad Viva la patria y la libertad Viva la patria y la libertad ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Viva la patria y la libertad Viva la patria y la libertad Viene yo siempre a rezar Cuando las nubes oscuras hay Anuncias la tempestad Y si me acerco se aleja Se va, se va Y si me acerco se aleja Se va, se va Al pie de la cruz llorando Con mi rebaño me andó Cuando la tarde moría Cuando se ocultaba el sol Y no me dijo la ingrata Ni adiós, ni adiós Y no me dijo la ingrata Ni adiós, ni adiós No me dijo la ingrata Ni adiós, ni adiós 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 La luz, la luz Ya no me riven sus ojos La luz, la luz Una pesilla en el bosque casi muerta de dolor Una pesilla en el bosque casi muerta de dolor Se lamentaba y decía que caro cuesta el amor Se lamentaba y decía que caro cuesta el amor Corumne, corumne, corumna Corumne, corumne, corumna Que me llaman por aquí Que me llaman por allá Sombrero, sobresombrero, sombrerito a tu lugar Sombrero, sobresombrero, sombrerito a tu lugar Me dicen que tú te casas, es lo que dice la gente Me dicen que tú te casas, es lo que dice la gente Que todo será en un día Tu matrimonio y mi muerte Que todo será en un día Tu matrimonio y mi muerte Corumne, corumne, corumna Corumne, corumna, corumna Que me llaman por aquí Que me llaman por allá Sombrero, sobresombrero, sombrerito a tu lugar Sombrero, sobresombrero, sombrerito a tu lugar A España me quiero ir A buscar a quien quede Pues las mujeres que aquí No saben corresponder Por un solo hombre Por un solo hombre Soy dichoso al ver Por un solo hombre Por un solo hombre Soy dichoso al ver Poquita de torquil Para llevarme cuidando A todos Por un solo hombre Por un solo hombre Por un solo hombre Soy dichoso al ver Por un solo hombre Ni en toda la Gran Bretaña Ni en Francia Ni en Portugal No hay niñas como en España Allí todas saben amar Por un solo hombre Por un solo hombre Ni en toda la Fuente Soy dichoso al ver Por un solo hombre Por un solo hombre Por un solo hombre Mi vida Mi vida salga el sol Mi vida salga el sol Mi vida salga el sol La niña que quiero Mi vida salga el sol 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 Yo planteé un cañameral Y lo riego con finesa Que si tira tira lilada Que si tira tira lilada A ver si puedo alcanzar la buena Con esto nunca Que si tira tira lilada Que si tira tira lilada Cañamelal de mi piel Así lo bailan y corones Cañamelal de mi piel Cañamelal de mi piel Así lo bailan y corones La niña que quiero Cuando mi casa Una rosa siempre la encuentro Banchita que si tira tira lilada Que si tira tira lilada Si la riego me florece Viene el otro y me la quita Que si tira tira lilada Que si tira tira lilada Cañaveras de piquenes, así lo bailan y corones, cañaveras de las venzas, así lo bailan y peneras. A la origina del río yo también tengo sembrado, en cintilla tiradilada, en cintilla tiradilada. Es de oreja, no hay pimienta, de canela y nada, en cintilla tiradilada, en cintilla tiradilada. Cañaveras de piquenes, así lo bailan y corones, cañaveras de las venzas, así lo bailan y peneras. Una niña fue al despacho a comprar queso y galleta. Una niña fue al despacho a comprar queso y galleta. El despachero le dijo, te la doy por la cajeta, cajero sí, cajero no, por el cajero padejo yo. Una niña fue a play ancha, a bailar en las damas cuecas, y en la vuelta que se dio, se le dio la cajeta, cajero sí, cajero no, por el cajero padejo yo. Para todo lo presente, florcita de la violeta, para todo lo presente, florcita de la violeta, ya les cante los versitos, de lamentada cajeta, cajero sí, cajero no, por el cajero padejo yo. La, 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 la... Bailar, 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 por el camino a que es que vamos hacia Belén, vamos a ver al niño que acaba de nacer, vamos a ver al niño que acaba de nacer. Bailar, 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 apúrate burrito porque anochece ya, y van a ser las doce, no te demores más, y van a ser las doce, no te demores más. Bailar, 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 la estrella que nos guía, nos pares a invitar, que en esta noche buena todos darán amor, que en esta noche buena todos darán amor. Bailar, 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 Vamos a la fiesta de Gonza, dice que va a estar muy buena De la paz y con qué hicieron, que sí, que no Se despegó la batea, no llores, papa, no llores, no Tu madre está para mí, a yo A la samba, a la samba, hay cinco monos Dicen que no cabe, dos en un alambre Hacemos la prueba que sí, que no, con él, con el carampanque No llores, samba, no llores, no Tu madre está para mí, a yo A la samba, a la samba, hay cinco monos Anoche me confesé con el cura y santa rosa Y me dio por penitencia, que sí, que no Que bailar a la reja losa No llores, samba, de mi querer Que yo envolviendo tuya y de ser Para samba, a la samba, hay cinco monos El amor para adentrar, entra como una paloma Y después para salir, deja muerta la persona El amor para adentrar, entra como una paloma Y después para salir, deja muerta la persona Dicen que me quieres dar veneno para adentrar, para que muera cuando te ha de pesar, cuando remedio no tenga. Dices que me quieres dar veneno para que muera cuando te ha de pesar, cuando remedio no tenga. Dica, 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 porque no te ha de pesar, cuando remedio no tenga. Dice que me quieres dar veneno para que muera cuando te ha de pesar, cuando remedio no tenga. Mira como corre el río batallando con la arena, así batalla mi amor cuando le pone cadena. Mira como corre el río batallando con la arena, así batalla mi amor cuando le pone cadena. Dica, 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 porque no te ha de pesar, cuando remedio no tenga para ti. Mira como corre el río batallando con la arena, así batalla mi amor cuando le pone cadena. Dica, 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 porque no me importa cuando readingsas batallando. Dica, 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 porque noaticas mal por aquí ambas. En el ser, en el ser suena la luna, si yo la voy a casar, me dice, me dice vuelva a la luna, me dice, me dice vuelva a la luna, dime, 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 que yo te diré, al agua patito, zampullete pues, salete del agua, vuélvete a meter, dime, 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 que yo te diré, al agua patito, zampullete pues, salete del agua, vuélvete a meter. Patito, patito quisiera ser, chiquití, 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 doy bien mañoso, chiquití, chiquití, doy bien mañoso, Paraguay, Paraguay tú vas al agua Probarte, probarte tus lindos ojos Probarte, probarte tus lindos ojos Dime, dime, dime que yo te diré Al agua, patito, zampullete pues Salte del agua, vuélvete a meter Dime, dime, dime que yo te diré Al agua, patito, zampullete pues Salte del agua, vuélvete a meter Al agua, patito, zampullete pues Andan diciendo que digo que me quiere un felicente Que digo que me quiere un felicente Que digo mi celda, pura verdad Que digo que hoy no, si no me quiere un felicente Que digo que hoy no, cantea diciendo Por eso acá le vienen dos felicentes Llevándose a las niñas de quince a veinte De quince a veinte sí Una lloraban, una lloraban al ver que llenaban Se la llevaban así, otras decían Ese es el felicente que yo quería Cierto que así decían Que yo quería La vida de Javier La vida de Javier La vida de Javier Y en busca de algo serena, negro del alma Soy morenita, no me trocará Aunque soy morenita, no me trocará Negro del alma Por una que tuviera blanca la cara Negro del alma La cara clara, encima de la torcena Si la sucena es blanca, yo soy morena Negro del alma Al caricare la cancha, yo soy morena Negro del alma ¡Gracias! Vila que están haciendo mirores Vila que nos salen a bailar Vila que nos salen a bailar Vila y esos dos que están bailando Vila también quieren descansar Vila que están haciendo mirores A todos los mirores yo los juntará Pese a llegar a fuego que se quemaran A todos los mirores yo los juntará Pese a que van a decir que viera risa Beber a los mirores hechos cenizas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!